Música He colgado mis libros en las paredes del sal He metido todos mis cuadros en un congelador Las emociones no tienen valor En el huerto he sembrado canciones para no verlas brotar jamás Con el cine he encendido el fuego en la chimbea Y no le he dicho adiós He dejado de soñar He terminado de enterrar Todos mis anhelos y mis penas Ya no siento ni dolor Ni alegrías Ni ningún temor Ni he brindado todo lo que soy Acá me conmigo muerto voy Quiero gritar Pero ahora soy de piedra Y se cambian Mis cinco sentidos por Huir de la inspiración He dejado de soñar He terminado de enterrar Todos mis anhelos y mis penas Ya no siento ni dolor Ya no siento ni dolor Ni alegrías Ni ningún temor Me he brindado todo lo que soy Acá me conmigo muerto voy He muerto voy He muerto voy He brindado mis anhelos Y mis penas Ya no siento ni dolor Ni alegrías Ni ningún temor He brindado todo lo que soy Acá me conmigo he muerto voy Para acabar conmigo he muerto voy Ya Esta es la canción Esto es un himno de nuestros días Provincial y regalamos One looks up all the time You look so fine Used to bounce at the time Or even you y 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